Para que nos actualices la información, todo lo que se tiene con respecto a lo que ha ocurrido en las últimas horas, investigaciones, qué van a hacer las autoridades, qué es lo que se ha dicho. Adelante, buenos días. Buenos días, Denise. 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 Buenos días. Buenos días, Denise. Buenos días, Denise. Buenos días, Denise.